Ves que el Espíritu es Vida Mamela Con su sombra detrás Porque él te cuida Ten fe Ten fe Él vive en ti Él vive en mí Él es el alma Vive aquí y allí Él es el alma Está en el agua Él es la verdad Él es el alma 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 Él vive en mí Él vive en el teatro Y de aquí y de allí Está en el agua En la verdad En tu mirada Él vive en ti Él vive en ti Él vive en ti ¡Ah, Pumba! Mira ese chiquitín esclavadito a su padre ¿Y ya sabes quién le va a educar? ¿Sus padres? Vale, si quieres ser técnico Pero ¿quién le enseñará las cosas realmente importantes? Como a educar Y a comer bichos Ya verás, amigo Será como en los viejos tiempos Tú y yo y el chiquitín Es una niña Niña ¡Niña! ¡Ay!